Igual lo miro así, viste. Por arriba. Sí, pero bueno. No, 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 no. Qué entorno te digo, eh. No, 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 no. Sí. Cuida el cielo con mi marido, el fin se delumendo, el nado del río. Tú mi miedo atrás del camino, ecuando tu obra, el sol es el vino. Voces que venen y que hablan, luchas que frente y que afan. Cuando te voy a olvidar, Y yo la dejo a la mitad Y yo la dejo a la mitad Y yo la dejo a la mitad Y mucho bien, mucho más Y ya lo sé como para no ser Ya donde voy yo O loco a la noche me guió Con las manos de un poco No tomamos a mi solución Porque yo juntaría A la vez que correría Y yo la dejo a la mitad de mi estaría Con el aire o del aire o como por la vida Esa herida mi alma a partir En el infierno no lo comería Me quedo con los brazos un día Voces que vienen y me hablan Luces que vencen y apagan Yo no te voy a olvidar 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 Las instituciones de los sueños Ya no sé cómo pararnos Ya no te voy Con un poquito perdon, en el río, con un 1944, ya lo sé, eso Miiko un poquito te daría, con el Delocho todo el día, el baile del pero chistaría El mar en el mundo, con tanta mi corazón, con mucha claridad, con tantas mujeres Con un poquito, en la gente, con mucha, con tantas mujeres ¡Hola! ¡Aplausos! ¡Aplausos!